Súbele Si no le suben, no Tú me dijiste, eso no te va muy bien Otro volo tú debes ir a ser con él Tanto que vas a ser Si no le suben, vamos a vivirlo con él No te duro, no te duro, no te duro, no te duro No te duro, no te duro, no te duro No te duro, no te duro, no te duro Se akeraros y revistes, ten cierta discos y jeans Ya lo que hiciste na' Sabías que aceptaría La va fuerte la vida Y el canto no encendía Paramos en un café Y ya la chistad perdía Se reformó en un bazar Un sábado al mediodía Tú me dijiste que es un hombre con mujer Otra cola tú deberías hacer ¿Al rato qué vas a hacer? Pero no te invito con él Me enamoré de ti que no pasa 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 Me enamoré de ti, en un pasaje Me enamoré de ti, en un pasaje Me enamoré de ti, en un pasaje